Nuestra iglesia celebra hoy, febrero 5, a Santa Agueda, virgen y mártir. Nació en Giovanni, en Galermo, Italia, el 8 de septiembre de los 130. Fue una joven siciliana de una familia distinguida y de singular belleza que vivió en el siglo III. El senador Quintianus intentó poseerla aprovechando las persecuciones que el emperador de Sio realizó contra los cristianos. El senador fue rechazado por la joven que ya se había comprometido con Jesucristo. Quintianus intentó con ayuda de una mala mujer, Afrodisia, convencer a la joven, Agueda, pero esta no se dio. El senador, en venganza por no conseguir sus placeres, la envía a un nupanar, donde milagrosamente conserva su virginidad. Aún más enfurecido, ordenó que torturaran a la joven y que le cortaran los senos. La respuesta de la luego santa fue, Cruel tirano, ¿no te da vergüenza torturar en una mujer el mismo seno con el que de niño te alimentaste? Luego de ser torturada en una visión, vio a San Pedro y éste curó sus heridas. Siguió siendo torturada y fue arrojada sobre carbones al rojo vivo en la ciudad de Catania, Sicilia. Mientras se quemaba, le decía a Dios, Oh Señor, Creador mío, gracias porque desde la cuna me has protegido siempre. Gracias porque me has apartado del amor a lo mundano. Gracias por la paciencia que me has concedido para sufrir. Recibe en tus brazos mi alma Y diciendo esto, lanzó un gran grito de alegría al espirar. Según cuentan, el volcán Enna hizo erupción un año después de la muerte de la santa y los pobladores de Catania pidieron su intervención, logrando detener la lava a las puertas de la ciudad. Desde entonces es patrona de Catania y de toda Sicilia y de los alrededores del volcán e invocada para prevenir los daños del fuego, rayos y volcanes. También se recurre a ella con los males de los pechos, partos difíciles y problemas con la lactancia. En general se le considera protectora de las mujeres. En el País Vasco se le atribuye una faceta sanadora. Es la patrona de las enfermeras y fue meritoria de la palma del martirio con la que se suele representar. Santa Gueda murió en Catania el 5 de febrero en el año 261. Santa Gueda ruega por nuestra iglesia. Otros santos que la iglesia celebra hoy son Felipe de Jesús, primer martir mexicano, Jesús Méndez Montoya y Adelaida de Virgen Santa. Bendiciones.